chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan me han estado pidiendo el crack del octopus entonces aquí lo tienen comenzamos bueno ya saben que los archivos se los voy a dejar en la descripción del vídeo les voy a dejar un archivo rar el cual van a tener que extraer le van a dar extraer aquí y les va a aparecer una carpeta hay que desactivar el antivirus aquí vamos a ver el programa y también les voy a dejar una carpeta con el crack van a instalar el programa le van a dar aceptar y van a seguir los pasos de instalación siguiente van a aceptar y les pone que si quieren crear un icono en el escritorio le ponen que sí aquí ya terminó la instalación despalomean esta para que no se abra el programa después se van al programa y le dan botón derecho y abrir ubicación del archivo después en la carpeta donde está el crack lo van a mover a la ubicación del archivo y vamos a ver el crack el que ya movieron y le van a dar en propiedades después compatibilidad y van a palomear esta ejecutar como administrador después aplicar y después aceptar ya únicamente le dan doble clic y espera un momento ya que se tarda un poquito en abrir pero ya nos va a abrir funcional esta aplicación te puede ayudar para liberar ciertos equipos tiene una lista muy grande de modelos que te pueden ayudar para liberarlos y también para reparación de email ya nada más pues ustedes checan con su modelo porque yo realmente no he checado con todos este ya que tenga algún modelo y que lo libere con este crack yo se los voy a subir para que ustedes vean cómo lo utilizamos pero si me lo estaban pidiendo aquí lo tienen y pues nada bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido nos estamos viendo en un próximo y no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo gracias